El mensaje hacia el otro lado Mira este detalle que gracioso porque fue mi hija la que la guardó y ella puso tres goles Personalmente nunca me he sentido leyenda creo que yo me he sentido uno más de los locos de la cabeza que somos los béticos al final creo que eso es lo que me mantiene vivo y compitiendo sentirme uno más, sentirme importante dentro del club Yo no voy a decir todavía lo que voy a hacer porque no lo sé y lo que sí sé es que voy a intentar de aportar lo máximo y disfrutar cada momento para que el equipo quede lo más alto posible Imaginamos cómo va a estar en ese espacio preponderante que tenemos para la Liga también ¿Qué está pegando? Voy a terminar la experiencia Gracias.